Alguien llama a tu puerta. Tal vez las llamadas que se hacen a la puerta de día, de noche, causa cierta sorpresa e incertidumbre. No sabemos si es un amigo, un familiar o alguien que viene con malas intenciones, pero llama la atención cuando alguien toca a la puerta y sobre todo a altas horas de la noche. Pero no te asustes. Quiero decirte que hay alguien que está tocando a tu puerta y se trata de Jesús de Nazaret y él está llamando ahora mismo a la puerta de tu corazón. En Apocalipsis 3 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.